de la apertura del marcador, Romagnoli en la conducción asistiendo y Berni Romeo marcando minuto 7 de la segunda parte segundo grito en el campeonato del ex estudiante de La Plata Berni Romeo cumpliendo, recordemos se había marcado por la Mercosur ante Peñarol la reiteración de la jugada, perfecto pase de Romagnoli